Los nervios te atacan, te llaman por fin, te dicen que comienza la función. Las luces que brillan, la música empieza, el público que espera allí por ti. No puedes controlarte la emoción, saliendo te recibe una emoción. Como tú y yo, da-da-da-da, da-da-da-da. Cantando así nuestra canción, siempre junto a ti, quisiera estar, da-da-da-da, da-da-da-da-da. Con la esperanza de nuestro amor. Siempre así, muy junto a ti, quiero estar y no pensar que alguna vez tendremos que marchar. Y este es el momento que en mi mente retendré. Haremos revivir todas las cosas por las cuales nació nuestro amor. Y cuando vuelva a verte, será tonto repetirte que te quiero. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Hoy es un día especial, todo se puede pedir, lo que imagines y deseas. Ya por fin va a venir, todo se puede esperar, con muchas veces que desear. Hoy es un día especial, todo se puede pedir, lo que imagines y deseas. Hoy es un día especial.